La planta Biodiesel del municipio de Medialuna labora en la diversificación de las producciones en encadenamiento productivo con entidades locales. La entidad perteneciente al grupo empresarial Biofan incursiona en la extracción de aceites para el consumo humano, la exportación y la industria farmacéutica nacional. Por el método de destilación que son aquellos, hablábamos del Ilan Ilan, hablábamos de la caña santa y el vetiver. Acá en la planta Biodiesel, que está enclavada aquí donde está la oficina, producimos aceite de ajonjolí, aceite de girasol, aceite de higuereta, aceite de coco, muy importante el aceite de coco, mucha demanda tiene el aceite del coco, aceite de maní, sacha hincha. La materia prima es empleada como suplemento nutritivo para la alimentación animal y otros usos industriales. Las plantaciones, las atrofas, el aceite principalmente que es el que estamos obteniendo, lo utilizamos en hacer jabolina, lo utilizamos en la producción de jabón, se evalúa actualmente en la producción de medicamentos animales. Se trabaja en la elaboración de productos para masajes, que ya lo estamos evaluando y lo estamos llevando a los laboratorios para obtener la calidad de los mismos. Del coco lo utilizamos todo, extraemos el aceite, utilizamos la cáscara, lo que mucha gente le llama la cáscara del coco, eso se hace una pelusa y eso se utiliza como sustrato en los viveros, muy fundamental. El cascarón duro del coco lo vamos a utilizar en la producción de briquetas, eso es para la exportación, que eso es muy importante. Así que del coco lo utilizamos todo, del piñón se evalúa, que ya nos dijeron, la cáscara del piñón, el aceite del piñón, con eso se hace una pintura muy buena, la pintura, que también utilizaríamos todo. Y así, en el caso del girasol, el ajonjolí, el maní, las tortas, la torta de ajonjolí es muy buena para la alimentación, se hace un chorote, como decimos, que es muy bueno, tiene muy buen alimento, además se puede utilizar como alimento animal. Nosotros producimos pienso aquí con todos los residuos de esa producción, de las tortas, de la ajonjolí, del maní, del girasol, todo eso lo hacemos pienso aquí. Las iniciativas responden a la necesidad de usar la ciencia e innovación tecnológica en función del desarrollo local a partir del uso eficiente de los recursos, plantas de biodiésel, de destilación, y las áreas en producción de jatrofa, curco, piñón de botija, el maní, ajonjolí, girasol, en entidades locales, como parte de las acciones para lograr la soberanía alimentaria con técnicas sostenibles. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.